Habíamos descubierto en el vídeo anterior que el aldeano cartógrafo no era tan impresionante como nosotros pensábamos, ni como nosotros queríamos. La verdad es que no. Descubrimos que el aldeano cartógrafo tiene muchas restricciones, no es tan espectacular. Por ejemplo, el aldeano cartógrafo cuando nace toma conocimiento de cuál es el monumento oceánico más cercano y cuál es la mansión más cercana, la añade a su inventario y ya está. Básicamente hace eso. Luego, aunque lo transportes, va a seguir recordando y dándote los mapas de solo esas dos ubicaciones. Al menos que lo recetemos. ¿Cómo? Convertiéndolo en zombie para luego convertirlo en aldeano, pero también habíamos hablado que eso era un riesgo. ¿Ok? Bien. Entonces, o lo convertís o haces nacer un cartógrafo en otra región. Ahora, ¿cómo hacen nacer un cartógrafo en su rival? Convirtiendo un bibliotecario en un cartógrafo. Aclaro para los que no vieron el video anterior, que tenés que verlo porque es la continuación. Ahora bien, voy a aclarar algo más. Voy a añadir primero una información al anterior video para tocar este tema nuevo. El aldeano cartógrafo nos va a dar la ubicación del monumento más cercano, al menos que él esté cerca de uno. Bueno, si él estuviera en un radio de 64 bloques de uno, lo que va a hacer es darnos el mapa de otro. Porque claro, te voy a decir, no te voy a dar el mapa del que tengo abajo mío, ¿verdad? O sea, no. Entonces ahí salió. Vamos a agarrar esmeraldas. Esmeraldas. Vamos a agarrar brújula. Y como te decía, no nos va a dar el mapa de lo que tenemos al lado. Por eso, el aldeano cartógrafo, en la actualización de la exploración, vino para hacer que nosotros tendamos a explorar. Por ende, si yo veo este mapa, no es de este monumento oceánico. ¿Ok? Así que si el aldeano cartógrafo está cerca de una estructura como esta, no nos da el mapa de esta estructura, sino de una más lejana. Para hacer que tendamos, que salgamos a explorar. Obviamente, este monumento oceánico es el más cercano que tiene él, aparte de este. Está por nuestros alrededores. No vas a pasar otro monumento oceánico en el camino. Es el que sigue, digamos, para decirlo de una manera sencilla. Pero bueno, hice ese descubrimiento y quería añadirlo a nuestra base de conocimiento, porque eso se basa el canal. En este canal, y en esta hermosa serie de Minecraft técnico, lo que hacemos es experimentar, 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 y así entender muchas cosas de Minecraft. De esta manera, como descubrimos eso, descubrimos que los aldeanos pueden ser esclavizados, descubrimos que un aldeano puede matar mobs con una armadura con espinas. Hemos descubierto, no sé, un montón de cosas. Cómo es su inventario, que puede craftear. Bueno, hemos descubierto un montón de cosas con esta misma serie. Por eso, siempre añado conocimiento nuevo. Ahora bien, veamos. Tema nuevo. ¿Qué pasa con el aldeano cuando es movido de dimensión? Este aldeano, fíjate, está bloqueadísimo. ¿Qué me contás? Bueno, estás súper bloqueado. ¿Te reseteaste de alguna manera, hijo mío? ¿Vos te reseteaste de alguna manera? Porque lo mismo, yo no recuerdo haberte dejado bloqueado. Bueno, en la anterior me maté al aldeano de la review. Hermoso. Y ahora está bloqueado. Bueno, está todo bien. Está todo bien. Vamos a desbloquearlo. Total, tiempo nos sobra para experimentar. Así que dale. Dale calor de bueno. Pero yo te dejé desbloqueado, ¿eh? Te aviso que yo lo dejé desbloqueado. ¿Te desbloqueas, querido? Ahí, dale. Dale. Pues estupendo. Fíjate. Ya tomó posición de un monumento. Recordá que, como te dije, no va a ser el que tenemos aquí abajo, sino el próximo más cercano. Vamos a hacerlo ahora mismo. Hacemos así. Hacemos así. Y ahora es el momento donde todo falla y todas las aplicaciones que di estaban equivocas. Mira, ¿eh? No, está todo verdadero. Que te quedas loco. Dame las esmeraldas. Se te agradece un montón. Bien. Este aldeano ahora recuerda ese monumento. ¿Qué pasa si lo llevamos al Nether? Vamos, chiquito. Al Nether. Al Nether. Te caes re mal. Ahí está. Al Nether. ¡Huesa! Vamos al Nether, ¿eh? Nos vamos con él. ¡Hup! No te vuelvas a ir al Overworld, por favor, ¿eh? Click. Veamos. Mapa. Hacemos así. Hacemos ahí. ¡Pumba! Es el mismo mapa que la anterior vez. Ándate al Overworld. No vas a poder. Porque te mataría antes. ¡Muere! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Mira, ¿quieres vivir? ¿Quieres vivir? Lo mismo te dejo vivir. Pero vas a vivir... ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. No todo bien. ¿Sí? Ah, bueno. ¡Listo! Este es tu nuevo hogar. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Sí? ¿Quieres vivir acá? Estupendo. Por mí, bien. Te aviso que cierro este mundo y nunca más lo vuelvo a abrir. Pero... Víbelo con pasión. Víbelo con pasión. Ahora bien. Vamos a seguir experimentando. Este aldeano que tengo aquí encerradito, fíjate, que nació en el Nether. No tiene habilitada la pestaña número 3 ni la número 4. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a experimentar y vamos a tratar de que se actualice para que nos dé esas pestañas. ¿Qué estoy haciendo? Vamos así. Vamos así. Estupendo. Que se actualice. Vamos a sacarle todo lo que tenga. Dámelo todo, baby. Dámelo. Ahí está. Perfecto. Todo bloqueado. Actualízate. Ahí está. Y fíjate qué va a pasar. Ahora debería tener mapas de estructura en su interior. Y no las tiene. Si un aldeano cartógrafo nace en el Enn, no tiene ninguna estructura en su inventario. Y si lo traemos del Overworld al Enn, va a recordar la misma de siempre. ¿Eh? No es el mismo mundo que allá, ¿no? Mira todo, pobre. Me da lástima de verdad. Pero bueno, te vas a quedar viviendo ahí. Así que bueno. Insisto y repito. Aldeano que nace, que crece, que se crea en el Nether. No pasa nada. Se va a quedar así, sin esas pestañas. Y si fuera un aldeano que nosotros traigamos, va a recordar la misma estructura de siempre. Y ya está. No tiene más misterio. Vamos a ver qué pasa con el Enn. Aquí tenemos otro aldeano. Un cartógrafo. Y este cartógrafo ya tiene asignada la pestaña número 4 y la pestaña número 5. En su semi-inventario. Vamos a rápidamente agarrar el mapa. Perfecto. Hacemos así. Hacemos así. Perfecto. Vamos a ver qué mapa es. Para dejarlo bien en claro. Bien rapidito. Perfecto. Perfecto. Cinco mapas iguales. Hermoso. Siempre gusta eso. Y aquí tenemos que nos da el mismo mapa que el anterior. ¿Por qué? Porque estamos cerca. ¿Ok? Estamos cerca del otro cartógrafo. Ahora te vas a ir al Enn. Ja ja. Vívelo con pasión. Hacemos así. Y nos vamos. ¿Cómo andás compañero? ¿Todo tranquilo? Bien. Aquí estamos en el Enn. Con nuestro cartógrafo. ¿Qué va a pasar? Lo obvio. Lo obvio. Vamos a pedirle nuevamente que nos dé un mapa. Y ese mapa va a ser la estructura anterior. ¿Y qué pasa si creamos un cartógrafo en esta dimensión? ¿Nos va a dar la estructura de una N-City? Pues no. No va a hacerlo. No van a hacer más nada que eso. Va a salir al igual que el otro aldeano. Sin pestaña número 4. Y sin pestaña número 5. Es tan sencillo como eso. Vamos a matarlo rápidamente. ¡Uh! Casi muero yo. Muérete. Por no servir. Y básicamente nosotros no hubiera gustado otro resultado en este experimento. Pero por supuesto que no hubiera gustado otro resultado. Hubiéramos querido que nos marque una N-City. Nos marque un fuerte en el Nether. Además pueda romper la Bedrock. Y además sepa hablar. Claro. Nos hubiera gustado un resultado totalmente distinto. Pero es una pregunta bien hecha. ¿Qué pasa con el aldeano dimensional? El aldeano dimensional. El que está en el Nether. El que está en el En. Básicamente no hace nada. Y si viene con una estructura y cimentario. La va a conservar. Y ya está. Muchas veces los experimentos que hacemos. Nos arrojan resultados totalmente sorprendentes. Como por ejemplo cuando descubrimos que un aldeano puede matar un zombie. Ahí estuvimos. ¡Wow! Eso fue la gloria. Pero a veces nos da un resultado lógico. No es un mal resultado. Pero es un resultado lógico. Obviamente no nos va a marcar nada más. Se dice, se cree, se piensa que el cartógrafo va a añadir la posibilidad de marcarte otras estructuras. Ojalá. Hoy por hoy. Y estoy en esta versión. Fíjate. Hoy por hoy. La última versión a la fecha. No es así. Hasta ahora no es así. Es un rumor. ¿Ok? Es un rumor que puede añadir nuevas estructuras. Así que hemos experimentado con el aldeano cartógrafo. Prácticamente respondimos a todo lo que hay que responder sobre este aldeano. Cualquier otra pregunta seguramente ya sea menor. Y podamos responderlos en los comentarios. Y si hubiera alguna pregunta que sea de peso para hacer un video. Vamos a hacer un video como hicimos en esta ocasión. Espero que este video te haya gustado. Que este experimento te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas a su video siempre y siempre. Y siempre, siempre, según para ti. Un abrazo bien grande, bien fuerte de Miguel Gamercy. Y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero. Chau chau.